Hoy domingo, el Señor nos regala la suntuosidad de su palabra. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo quinto, de los versículos uno a once. Encontrándose Jesús una vez a orillas del lago de Genezaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Rema hacia mar adentro y echen las redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, toda la noche estuvimos bregando y nada pudimos pescar, pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes». Las echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, «Retírame, retírate de mí, Señor, que soy un pecador». Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres». «Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús». Palabra del Señor, «Gloria a ti, Señor Jesús». Maravillosa y bellísima la palabra que acabamos de escuchar. Yo les invito para que sobre todo miremos tres cosas que son bien importantes en este texto de hoy. El primero de ellos es la palabra de Jesús cuando está en la barca. Están en la orilla, pero ¿qué dice Jesús? «Rema mar adentro». Esta palabra fue uno de los eslogan que el Papa Juan Pablo II colocó al comenzar el tercer milenio. «Rema mar adentro». Porque decía el Papa, esta nueva etapa nos presenta nuevos retos, nos presenta nuevas creatividades a nivel humano, a nivel de la misma ciencia. Por lo tanto, «Rema mar adentro». Es decir, adéntrate en la historia de la vida. Trata de navegar. No te quedes quieto en el sentido de no hacer, sino que trata siempre de ir buscando lo mejor. «Rema mar adentro». Busca siempre lo mejor. En segundo lugar, me llama la atención que Pedro, cuando ve aquella pesca, queda asombrado y se postra ante Jesús. Postrémonos hoy ante Jesús un rato y digámosle, Señor, como Pedro, «Yo me reconozco tan pequeño, tan pecador, tan débil, tan infiel, Señor, pero confiado en ti, yo seguiré remando mar adentro». Y en tercer lugar, termina el Evangelio diciendo, «Y siguieron a Jesús, que sigamos a Jesús, que nos distingamos por ser seguidores de Jesús, que Jesús sea entonces aquel que va en nuestra barca y nos guía y estamos acompañados siempre con Él». El Señor en este día domingo te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.